El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Continuamos con nuestra lectura bíblica En este tiempo de Adviento En este tiempo de preparación Iniciamos el libro de Josué El libro de Josué es el que sucede a Moisés Antes de entrar a la tierra prometida Las batallas que van a librar Josué tiene esa habilidad militar Y es a quien el Señor designa Que sea el heredero de Moisés Y Moisés hace un gesto de imponerle las manos Ya sabemos que la imposición de las manos Es la venida del Espíritu Santo Hacia la persona Y la misión que se le otorga ¿Verdad? En el versículo uno dice Después de la muerte de Moisés El siervo del Señor El Señor habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Moisés mi siervo muerto Ahora levántate tú Junto con todo este pueblo Pasa el Jordán camino de la tierra Que yo doy a los hijos de Israel En el versículo siete dice Le dice Dios a él Sé muy fuerte y valiente Para custodiar Y llevar a la práctica toda la ley Que te mandó mi siervo Que te mandó mi siervo Moisés No te desvíes ni a la derecha Ni a la izquierda Y tendrás éxito ahí donde vayas Que no sea parte de tus labios El libro de esta ley Medítalo día y noche Para llevar a la práctica Todo lo que está escrito en él Así triunfarás en tus caminos Y tendrás éxito No te he mandado Que seas fuerte y valiente Pero no te acobarden Ni tengas miedo Que el Señor tu Dios Está contigo Allá donde vayas Bueno pues este Son las recomendaciones De Dios a él ¿Verdad? Y toda la ley de Moisés Todas las previsiones Todo lo que tiene que hacer Que no se aparten A la izquierda A la derecha Que le sea fiel Que deposite toda su confianza En el Señor En el capítulo 2 Dice José hijo de Nun Envió en secreto Desde Sitín Dos exploradores Diciendo Vayan a inspeccionar La tierra Especialmente Jericó Dice que ellos fueron Y entonces llegaron A la casa De una prostituta Llamada Rahab Y esta Los alojó En su casa Y dice que Enseguida El rey De Jericó Se enteró Y le mandó Decir que le entregara A estos hombres Y ella los escondió Este Y ella Entonces ella Les explica a ellos Que ellos Se han enterado De que ellos Son muy poderosos Porque Su Dios Los sacó De Egipto En las aguas Del Mar Rojo Y este Y los ha traído Hasta Hasta ese lugar Y les ha prometido Esa tierra Donde ellos viven Y entonces Ella le dice Este Que Que cuando tomen Esa tierra O sea Están llenos de temor Ellos saben Que la van a tomar Porque Por todos los prodigios Que se han comentado Que Que Dios hizo Con ellos ¿Verdad? Y entonces le dice ella Este Cuando tomen Esta tierra Por favor Tengan compasión De mi familia Miren lo que yo he hecho Por ustedes Yo los he protegido Y entonces Ellos le prometen Que Que este Que en tanto ellos Ella y su familia Estén en la casa Este No les va a pasar nada Y los esconde Y finalmente se van Y antes de irse Dice Esta es la señal Este es un listón De color lila Que este Púrpura Perdón Que va a estar colgando Y esto significa Que Que nosotros Somos las personas Que Que te cuidaron Y Que tú prometiste Que vas a A respetar ¿Verdad? Y ellos se van Y este Y regresan Con Josué A explicar Todo lo que Lo que vieron Y en el Capítulo 3 Este El versículo 14 Dice El pueblo partió Del campamento Para pasar El Jordán Y los sacerdotes Llevaban el arca De la alianza Delante del pueblo Y en cuanto A lo que llevaban El arca Llegaron al río Cuando los pies De los sacerdotes Que llevaban el arca Se sumergieron En el agua De la orilla Pues el Jordán Durante todo el tiempo De la siega Inunda sus riberas Se detuvieron Las aguas Que bajaban Desde arriba Y muy lejos En Adán La ciudad Que está al lado Del Zaretón Se alzaron Como un dique Mientras las aguas Que bajaban Al mar De la Arabá El mar De la sal Se separaron De ellas Por completo Y el pueblo Pasó Frente a Jericó En tanto Que todo Israel Pasaba Por tierra Seca Los sacerdotes Que llevaban El arca De la alianza Del señor Permanecían Quietos En lugar seco En medio Del cauce Del río Hasta que Toda la gente Terminó De pasar El Jordán Esta es Otra parte Otro milagro Prodigioso De nuestro Señor Donde Donde Abre Las 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 dos Partes Del agua Del Jordán Para que Todos ellos Pasen ¿Verdad? Y este Y los sacerdotes Permanecen En un En el cauce Del río Dice Hasta que Toda la gente Pasó El salmo 78 En el versículo 69 Dice Edificó Su santuario Alto Como el cielo Lo cimentó Para siempre Como la tierra Eligió David Su siervo Lo sacó De los Apriscos Del rebaño De andar Tras las Ovejas Lo tomó Para pastorear A Jacob Su pueblo Y a Israel Su heredad Y él Los pastoreó Con corazón Íntegro Y los condujo Con la destreza De su mano Pastorear Significa Cuidar Y como cuidamos Pues regularmente Amamos ¿Verdad? El salmo Es muy hermoso Este Salmo 78 En el capítulo 4 De San Lucas Versículo 31 Dice Que Jesús Bajó A Cafarnaún Ciudad De Galilea Y el sábado Se puso Enseñarles Y se quedaron Admirados De sus Enseñanzas Porque su Palabra Iba Acompañada De potestad Es decir Jesús Hablaba De una forma Muy singular Mucha autoridad Y esa autoridad Había mucho Mucho Mucha Sabiduría Dice Que se encontraba En la sinagoga Un hombre Que tenía El espíritu De Demonio impuro Que gritó Con gran voz Déjanos Que tenemos Que ver contigo Jesús Nazareno Has venido A perdernos Sé que tú Eres el santo De Dios Y Jesús Le combinó Cállate Y sal De él Entonces El demonio Arrojándolo Al suelo Ahí en medio Salió de él Sin hacerle Daño A alguno Y todos Se llenaron De estupor Y se decían Unos a otros ¿Qué palabra Es esta Que con potestad Y fuerza Manda los espíritus Impuros Y salen? Pues sí Jesús Libera A este hombre Que Que reconoce Que él es Jesús El hijo de Dios El santo de Dios Dice El santo de Dios Entonces En este pasaje Nos damos cuenta Que Que este Que los demonios Sabían perfectamente Cuando Jesús Está Inicia su vida Pública Ellos reconocían Que él Verdaderamente Era el santo De Dios Y ellos le tenían Miedo Porque sabían Perfectamente Que sus días Y sus momentos Estaban contados Que sus maldades Estaban contadas Y ahora Y ahora nos preguntamos Muchas veces Nosotros Bueno Si es cierto Que esto pasó ¿Por qué el demonio Sigue atacándonos Y los demonios Y los demonios Siguen atacándonos Bueno La diferencia Que hay ahora Es que Que nosotros Sabemos Cómo defendernos Del demonio En aquellos Entonces Todas las personas Digo Sabemos que el pecado Es el que llama Al demonio ¿Verdad? Y sabemos Y sabemos Y sabemos Que en la ley De Moisés Y en los preceptos Que Dios Les había dado Era parte Del no pecar Este Acercarse a Dios Y sabemos Que el demonio Trabajaba Y trabaja Y trabaja Incesantemente Hasta seducir A las personas Pero Ahora nosotros Con nuestro bautismo Se supone Que nosotros Hemos sido salvados Es como La doctrina De los hermanos Protestantes Que hablan De que Ya somos salvos Si Si eso es verdad Pero Pero Si tú No reconoces Esa autoridad De Dios En ti Si tú no Lees la palabra De Dios Si tú no Te haces humilde En la palabra De Dios Si tú no Doblas rodillas Si tú no Te pides Perdón Si tú no Te reconcilias Si tú Tratas De De Estos Encuentros Que tenemos Con nuestro Señor De ser humildes De De someter La rodilla Y decir Señor Pues esto es lo que Quiero hacer Y me gusta Hacerlo Porque a veces Tenemos que ser bien honestos Es verdad Te gusta Estar hablando Del prójimo Te sientes bien ¿Verdad? Te gusta Este Contemplar Cosas Inapropiadas ¿Verdad? Te gusta Ir De compras Y comprar Y comprar Te gusta Este Tomar Y tomar Y tomar Te gusta Drogarte ¿Verdad? Es algo Que 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 Le agrada A tu cuerpo Te gusta Estar Come 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 De una forma Compulsiva ¿Verdad? Tienes que hablarle al Señor Así Señor Tú sabes Tú sabes Esta debilidad Tan grande Que tengo Tú sabes Cómo sufro Yo Tú sabes Que estoy Enfermo Pero tú Si tú tienes Compasión de mí Tú me puedes Liberar Y me puedes Fortalecer Y me puedes Sanar Quiero 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 Mi corazón Abrírtelo Para que tú Vengas a vivir Aquí ¿Me entienden? Nosotros tenemos Las herramientas Y las armas Para que el demonio No nos oprima Más En aquellos Entonces Jesús No había venido Porque al final De cuentas Lo único Que puede salvar Al mundo De esta Catástrofe Que vivimos Tan horrorosa Pero también Tan hermosa Hay tanta Tanta gente buena Tanta gente Llena de amor Y de Y de Y de confianza En Dios Esa es la verdad Pero En esta gente Tanto que sufre Tanta maldad Solo Jesús Puede darnos Lo que necesitamos Lo tenemos Pero no lo apreciamos No lo usamos Lo despreciamos Entonces En estos últimos días Que nos preparamos Para venir Para que venga Jesús A nuestra vida De una forma Inocente De una forma Tierna Le pedimos Que abra Nuestro corazón Y que nos llene De su amor Para que vengamos Y seamos Hombres Sin bienes De corazón Que el Señor Les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!